La siguiente partida, siguiente juego de eliminación clave para el representante sudamericano en esta minor, el equipo de Majestic luego de haber derrotado a la escuadra de Royal Never Give Up es su turno de avanzar a la segunda ronda de eliminación en contra de Boom I.D. Al menos llegamos a esta instancia, podrá el equipo de Majestic asegurarse de avanzar hacia la tercera ronda de eliminación y quedar entre uno de los cuatro, si no me equivoco, primeros, claro, si aquí queda... Lo van a piquear, lo van a piquear y cerramos el draft con Phantom Lancer, interesante decisión, sabemos que Héctor saca Far de donde no hay y Phantom Lancer, podría decirse que es interesantemente bueno en contra del mundo. Bueno chicos, ya el draft ha terminado, sin lograr mucho, al parecer le está haciendo un poquito complicado, no, 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 mira Chris Brown, como lo dijimos la tendencia no se marcó, Chris Brown ahora está a solamente un last hit de la World Devourer, muy bien. Perfecto. Goblin Boulder, de nuevo en la línea de medio, Boulder Smash a continuación, tenemos un Magnetic Gribble, daño, puro de los... Scyflies termina castigando y los TPs vienen, bueno, las respuestas vienen a la línea de medio, FBZ, buscamos la fisura, Firefly, comenzamos, TP, me frena, no me frena, no me frena, no me frena, si me frena, me fui. Easy, Easy, PC, Jokam, cuidado, las cargas de Nappa, molestaron un poquito la intención de Whisper, tampoco puede jugar muy agresivo sin el Primer Spirit. Lina de medio, Nightmare, cuidado, aparece rápidamente Red Spirit, llega Mikoto, cuidado, la templar, el tótem en cualquier momento, el eco en la que termina conectando, la fisura también, hoy no, no tiene mana para intentarse de escapar, Chris Brown era lo suficiente. Rápida respuesta por parte del resto de héroes del equipo de Majestic con el ThunderCraft, evitando ser letal, el siguiente programa de Chile acaba de llegar, el astral en Prisma, el de tanza para el compañero, no logrará la Jokam, termina cayendo y la templar sigue viva, a que te aferra, el equipo de BOOMAD y no puede encargarse de la templar, el siguiente te vas en la lista, BOOMAD no conecta, no, solamente el BOOMAD es más, encontramos la presión encima de un Hard Rolling Ball de resfrenado, el astral en Prisma me lo va a terminar desfrenando, Whisper se con el Flaming Lazo, comprometiéndose de más, creo yo, el equipo de BOOMAD y termina perdiendo 12. Dyer's middle tower taking damage, Dyer's structures are fortified. Nightmare Backbone, Kirk, amén, duro. Keke, amén, estoy seguro. Ojalá ignoraré tu número de envíos de envíos de míticas de mail. Espíritaturas, Kale, no lo voy a registrar, me voy a registrar, fiestas de un IMP. Una parte de debajo del Fanto Lancer, me voy a registrar, me voy a registrar, lo cual ayuda de THEM. Este es sufrir bien, el light, ya voy a pasar por las fuertes. El Fanto Lancer que tiene defuse, like, es cute. Maligi... El que es más, es muy difícil, como si va, deja la mente. La torre de la lana de la División Medium de Red Ojo, se desarrolla la BOOMAD y la puerta de la Marina. La torre de la Red III. Cuando hace dos años Yo conozco a Héctor y a... Bueno, conozco, sé de ellos Bueno, sí los conozco Ya hace dos años o más Entonces son como de la camada Siempre los veía juntos Para mí en mi mente era Héctor y Frank Entonces siempre los voy a relacionar Disculpe, vamos a ver la fisura de Jocan Poniendo el freno a tres seres del equipo de Majestic Podemos colocar una trampa, reducción de armadura El men no es necesario ¡Bum! Con un tremendo crítico Chris Brown terminó tomando un kill Desolator en mano Dos mil duros en la bolsa A puertas de tener la dada Chicos, todas las partidas de la ronda de Lower Bracket Todas son B1 Vamos a encontrar la pelea de manera frontal FBZ, el daño del Mel Cuidado, podemos colocar algo más Intenta que es que hoy deshabilitar al resto del follow-up Del equipo de Majestic No lo logramos Flamio que termina conectando Termina cayendo por el costado Pramil Espíritu es colocado Intenta retirarse Fri bien, se transforma en el respiro Y mientras tanto Winter, su vez colocado Phantom Lancer puede mantener presión Utilizamos el Flaming Lazo Se lleva el Lancer No es muy resistente Recordemos, no tenemos el Ecoslam disponible Así que no logra nada De retiradas tiene que ir Pero un poquito de respeto Por amor de Dios Respeto Double Ganger Whisper Cuidado Regresa a la forma humilde Que te mereces Tres, cuatro héroes Del equipo de Boom ID Son ahuyentados a abandonar la pelea Resguardarse en su fuente Y una pequeña victoria táctica Para el equipo de Majestic Botando al enemigo Solamente matando al Bain Por otro lado Los B1 creo que también benefician un poco Al equipo más joven Vamos a ver el Flaming Lazo Encima de Whisper Cuidado Mikoto mantiene Reiki El Ecoslam termina desapareciendo Whisper se comenzar en T6X Múltiples recursos Para encargarle solamente de un error Rápida respuesta de Ferbian Chris Brown coloca las trampas Tranquilo y paciente El equipo de No quieren pelear No, no, no No me parece muy inteligente Que digamos A pesar de que el enemigo Con Borbettio muchos recursos Comenzamos con el Reiki Muy buen Winter, pues Desviene colocando Y Adomi dándole la La apertura Al equipo de Majestic Para continuar con el Reiki Rolling Ball De la fisura a distancia Intenta a Ferbian Transformarnos en el Reiki Pero no va a lograr mucho Mikoto fuera de posición Termina cayendo a mano Del Phantom Lancer Doble kill para Héctor El father Le diremos Y es una victoria En el tradeo Para el equipo De Majestic Yo ya Yo ya estaba ya Como les dije hace un rato Yo ya estaba No sé No sabía cuál era la respuesta Y sigo sin saberla Para ser sincero Ahorita estoy un poco Atontado Porque no entiendo Qué es lo que está pasando La verdad Obviamente me llena De algarabía Pero Me faltean las cosas Las que no encuentro respuesta Vamos a ver El Femin Lance Encima de Chris Brown Que termina conectando La fisura Buscamos el Ecoslam El silencio Que termina llegando Primero por el Geomagnet Y también el silencio Que le acaban de quedar Donde está el Ecoslam Donde está No hay Estás muerto Encontramos al siguiente Con el Rolling Ball Del Mikoto reciendo castigo Dos menos para el equipo De Boom ID Y el Phantom Lancer En pie de guerra Buscando a Ferbian No puede hacer nada Chris Brown se mantiene También en posición Para intentar ir sobre FBZ Que explota A manos de un crítico De la Templar Mikoto es el siguiente Van a ser cuatro menos Para el equipo de Boom ID Compre el Bar Raider En un intento desesperado De evitar la masacre Y Majestic Lo vuelve a lograr ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? Nuevamente hay que resaltar Que tampoco estamos Uy no Ya respeta Respeta Por favor Héctor Respeta Se retira Tranquilos Y luego de una aplastante victoria En su última pelea El equipo de Majestic Para intentar tomar El primer set de barracas En la parte superior Increíble Me van a disculpar Pero terminando Este juego Voy a poner el Voy a poner el audio En inglés Porque yo quiero saber Qué es lo que están diciendo Del equipo En serio Punco era la respuesta A todos nuestros problemas Increíble Y quizás sea una pelea Más Y para ganar esta partida Aunque por ahora El siguiente objetivo Inmediato Es el segundo Si no me equivoco Rochon de la partida Y ahí comienza a trabajar Fleming Lazo Winter Wyvern Y esto será clave Muy importante Cuidado Van a desistir Saben que no lo pueden salvar Winter Cruz no va a llegar a tiempo Chris no quiere pelear Al parecer Va a prender la beca B Se le hace contra el control del enemigo Que es que uno lo puede controlar La están en Prisma Roble y Molde Que llega Geo Magneti Grit por el costado Whisper Lo mantiene Rackley Tonda Club Termina tomando la primera víctima Erce que tiene que comprarse También lo hace Winter Wyvern Llega rápido a la fiesta El siguiente en la lista Termina siendo el bein elemental Aparece también De Héctor en la parte superior Y la fiesta se acaba Cuando el Fader llega Porque va a terminar Tomando la cabeza del Morphin Se transforma en uno En dos Tiene que regresar De su forma natural No se lo permiten FFZ puede ser el siguiente La excepción Termina condicionando Y agarramos a lo de Por atrás Boulder Cruz Whisper llega On topo por las manos de Héctor Pierde tres el equipo De Moon Magneti De los cuales uno se ha comprado Mikoto que tiene que retirarse Con el TP Y la fisura El Winter Scores Que llega cortesía De Yadomi Mientras tanto Héctor se come al resto No, no, no Mikoto termina cayendo Triple kill Para este señor Héctor Increíble performance En esta partida Liquidando Ya básicamente A todo el equipo De Moon No pueden pelear No pueden Esto es lo mismo Contra RNG Simplemente no puedes Se siente Wow No puedo creer Lo que voy a decir Se siente que RNG Boom ID Son los equipos Inferiores Increíble Yo no sé Cuántos años Estás esperando Para decir esto Que un equipo Extranjero Es inferior A un equipo Sudamericano Increíble Se da barracas En la parte superior Termina cayendo No tiene piso El equipo De Moon ID Estoy absorto No puedo En las partidas De Majestic Nadie Ni una sola vez Ha puesto Nunca dudé O estoy dudando Se han olvidado De las dudas Las personas Es que No hay respuesta Realmente Y es que A mi Me 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 molesta No saber El porqué De algo No hay una respuesta Técnica No lo sé Realmente FBZ Va a terminar Cayendo Las preguntas A manos De quien No importa Lo importante Es que se muera Vamos a ir Sobre el siguiente FB Duelen las ilusiones Intenta reflejarse Cuidado Jocam Es el siguiente Doble Kira A manos De Chris Brown Pierde 3 El equipo De Moon ID Y esto al parecer Es todo Vamos a encontrar A Ferbian Y el Phantom Lancer No perdona Lo va a buscar Se transforma En el nuevo Earth Spirit Rolling Boulder Para intentar Escapar Ojo Salimos con El Waveform Se retira Con el TP Vamos a ver Otra vez Héctor termina Tomando otra víctima Y esto ya es un Storm Tiene que aceptar La realidad Y lo acepta El equipo De Moon ID Desiste Y doble el brazo JJ Wallplay Escantado La escuadra De Majesté Representando Sudamericanos Con otra Muy cómoda Partida de eliminación Eliminando Cuando Voy a decir algo Que nunca esperaba Decir Que quería decir Pero no esperaba Decirlo Sudamérica Elimina Dos equipos De la minor De Croacia Dos Eliminados Majestic Esports Se alza Con la victoria Y sigue Increíble Increíble Yo no sé Yo no sé 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 They had a good B01, not a B01, sorry, they had good Dota, but you face a B01 against a team like Majestic who plays very just, we're just going to run at you Dota, it's scary and they just get knocked out by it. And it's tough because we've seen some of these teams too where they're able to have the best of three, they get the chance to recover, they come back in, but in these B01s, you don't have that chance, so you've got to give it everything and just put it all on the line. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2.